Fue atentamente escuchado por casi un centenar de alcaldes y concejales de su partido. Habló de recorrer cada una de las comunas del país y de terminar con la centralización a nivel de las regiones, donde ya se demuestra que las comunas más alejadas de los centros de decisiones terminan siempre siendo las más desposeídas. Pero su visita a la comuna del Tavo estaba desde su llegada, marcada por la dureza de la campaña presidencial, que ha significado odiosidades y descalificaciones permanentes entre los candidatos Piñera y Frey. Por lo mismo el expresidente dijo que como coalición están preparados para enfrentar los rigores de la lucha presidencial. Hacia fin del año pasado la derecha pensaba que no iba a ganar, hoy día ya estamos competitivos, algunas veces arriba, por lo tanto están muy nerviosos y en la medida que se ponen nerviosos gastan más, insultan más y descalifican. Pero tranquilidad, mucha tranquilidad, esta semana ha quedado mostrado que la derecha no le da gobernabilidad a Chile. La derecha no le da gobernabilidad a Chile, eso ha quedado demostrado esta semana. Y nosotros como coalición tenemos un candidato, estamos organizando nuestro comando y vamos a tener una propuesta programática para todo Chile y no para intereses de grupo. Y por lo tanto vamos a ganar en diciembre. La presidencia de Frey no pasó una advertida para los medios que esperaron a la salida de la reunión las declaraciones del senador y abanderado de la concertación. Frente a la pregunta sobre el bollado caso Mirach y sus vinculaciones con Patricio Rojas, el ex ministro de Defensa, la pregunta terminó por incomodar a Frey, que tras su respuesta acabó la cita con los medios. Yo en ese tema ya cerré el día 28 de enero cuando dije que ese decreto había sido tramitado, aprobado y firmado por toda la autoridad del país y tramitado 100% antes que yo asumiera. Por lo tanto, toda esa materia es anterior a eso. Y respecto al señor Patricio Rojas, yo no tengo nada que opinar de él. Patricio Monquer y Patricio Monquer también hacían referencia que usted tenía que darle alguna respuesta al presidente con respecto a lo mismo al caso de Mirach. ¿Cómo? Si ya hablé ya. Gracias. Una campaña marcada hasta el momento por buscar los errores en el adversario y las vinculaciones extrañas entre personajes y abanderados, entre los negocios y la política. Una campaña en que hasta el momento los temas de interés para la gente aún no aparecen.